Desde el predio de la Laguna de Guatraché Estamos en la segunda jornada de la Fiesta Provincial del Turismo Esta noche con el gran cierre del Chaqueño Paravechino Pero también con la elección de la reina Con la visita de las autoridades Con Lou Yrigoyen Y con todo el espectáculo de esta hermosa localidad Desde Fiestas Provinciales Y desde Guatraché Fiesta Provincial del Turismo Para Canal 3 Fiesta Provincial del Turismo No vemos todo por perdido Aún nos llegó la sangre y el río Imaginé un final distinto a lo demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio De querer alcanzar estrellas en el aire Dice, aún nos queda una razón Así como a mí, aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Si no te vas Tengo tarde este domingo y mil inviernos Eteranos, eternos Si quieres, paz adentro Vemos todo por perdido Mientras quede vida en un latido Y un beso que nos salve Y como antes Y como antes Y como antes Dice, aún nos queda una razón Si como a mí, aún te queda ese dolor Si no te vas Si no te vas Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tarde este domingo y mil inviernos Eteranos Para el mundo si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Quemaremos la soledad Con la llama de este incendio Si no te vas Si no te vas Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tarde este domingo y mil inviernos Eteranos Si quieres pasar Si no te vas Si no te vas, si no te vas, si no te vas Tengo tarde este domingo y mil inviernos eternos Si quieres, pasa dentro Si quieres, pasa dentro Se viene la postulante número uno ¡Prepárate!